Estamos conversando el día de hoy con nuestro querido embajador Milos Alcalá y en el segmento En el segmento anterior, embajador, yo le mencionaba sobre la pertinencia, sobre la constitucionalidad de la continuidad del presidente encargado Juan Guaidó. ¿Está de acuerdo usted con esta tesis? Mire, yo creo que más que un tema constitucional, que hay una serie de artículos que los más destacados jurisconsultos y analistas han señalado que hasta que no cese la usurpación, la situación del gobierno interino continúa. Pero más que un problema constitucional, que digo que lo es, es un problema político. Es decir, cuando tú tienes 60 naciones que te están respaldando independientemente que pueda ese... Yo no conozco en la historia de la humanidad ningún gobierno interino que haya tenido un respaldo tan amplio. Entonces tú no puedes tú mismo autosuicidarte. Tú no puedes, yo no formé parte del gobierno de Guaidó, o sea que no estoy defendiendo ninguna posición interna, no porque no quisiera, yo estoy dispuesto, sino porque las circunstancias se dieron de una manera distinta dentro del eje 4. Pero lo que sí me parece que en este momento cambiar de vocero que Guaidó haya tenido errores, sí los ha tenido. Y que ha tenido aciertos, sí los ha tenido, una posición valiente de lucha, de reconocimiento. Entonces tratar desde dentro de proporcionar a quien nos representa me parece que es una estupidez y que es una insensatez. Porque es el que se reconoce, no solamente tú has visto a los más altos voceros a nivel internacional que respaldan al gobierno interino. Claro, no es solo a Guaidó. Eso implica también que Guaidó no es solamente respaldar a Guaidó. Guaidó también tiene que respaldar a su vez a otros componentes. Porque no se puede continuar con la fórmula que teníamos antes, que es una fórmula partidista, en donde también los responsables no pueden lavarse las manos. Tú no puedes en un momento determinado decir todos los que habían sido, si tú quieres, parte de las decisiones de la noche a la mañana, agarrar su sombrero y decir, señores, yo me voy. Pero no es una renuncia, porque en el caso de, con todo el respeto y la admiración por el trabajo que realizó Julio Borges, pero tú no puedes renunciar y al mismo tiempo continuar buscando ser una fórmula de integración con otros niveles políticos. O renuncias y te quedas de lado, o no renuncias y asumes tus compromisos. Porque por las declaraciones que hemos visto de Julio Borges, él quiere continuar siendo un factor político de preponderancia. Entonces, a lo que voy fundamentalmente es que este es un momento crucial, como tú bien señalabas, porque no es solamente rechazar el sistema electoral, que hemos visto todas las trampas y los mecanismos copiando el modelo, lo que ha sido el noviembre negro en América Latina, con la situación de Nicaragua en noviembre, con la situación de Cuba en noviembre y finalmente con las elecciones de noviembre en Venezuela, no muestran que hay una verdadera voluntad de afianzarse en un cambio hacia la democracia. Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Y cuáles son las vertientes internacionales? Bueno, las vertientes internacionales es que tenemos un fiscal de la Corte Penal Internacional que ha abierto averiguación sobre crímenes de deshumanidad, tema al cual tú has dedicado mucho tiempo y con acierto, temas que tienen que ver con las posiciones de las declaraciones que están haciendo los extraditados y extraditables sobre la gran corrupción que el régimen ha llevado adelante, temas que tienen que ver con la necesidad de reformular las negociaciones de México para una posición más contundente, que nos permita a nosotros emplazar al régimen hacia unas verdaderas elecciones de cambio, incorporando a nuevos actores y no el resquebrajamiento, que es lo que apunta el régimen. Entonces yo creo que más que buscar ahora una lucha interna de un dirigente de oposición contra otro dirigente de oposición, lo que hay que hacer es unirlos a todos, como se hizo en otros países, para juntos, incorporando a nuevos actores, ir hacia el enemigo real, que es el régimen, que no es evitar acciones de nuestros representantes. Y número dos, el aumentar la participación de las instituciones que ahí juegan un papel fundamental. Ese es el violento. Yo siento que, para ponerle nombre y para ponerle nomenclatura a las cosas, por un lado, usted apela a que sean convocados con mayor fuerza y de forma oficiosa instituciones como la iglesia, los gremios, como las minorías partidistas, como la sociedad civil representada en sus activistas de derechos humanos, y un largo etcétera. Y por otro lado, siento que también debería emplazarse, pero ellos también deberían dar un paso al frente, digamos, de calidez, de sentido más amplio a actores como, ¿no? Pienso Diego Arria, María Corina Machado, Antonio Ledesma, íconos de también la lucha por la restauración de la democracia en términos diplomáticos, políticos y activistas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que las organizaciones no gubernamentales por su misma característica son fundamentales, pero no tienen esa vocación política de organizar acciones que tengan que conduzcan la formación del gobierno. Tú puedes tener una gran ONG en defensa de los derechos humanos, pero eso es lo que ellas hacen. Una gran ONG de lucha contra la corrupción, y eso es lo que ellos hacen. Una gran ONG que lucha por la participación de los sindicalistas, y hay que incorporarlo. Pero tú necesitas dirigentes políticos para hacer política. Y tú mencionas unos nombres que me parecen fundamentales. Bueno, en su intervención reciente en un programa de radio en Miami con César Miguel Rondón, el mismo Julio Borges decía algo que estoy totalmente de acuerdo. Esto que tú dices tú, hay que incorporar a María Corina, hay que incorporar a los dirigentes. Pero el tema es que para bailar el tango necesitas dos. Es verdad que ellos tienen que incorporarse, pero tienes que darle espacio. Tú no puedes decir, bueno, la unidad exige que tú me apoyes. No, tú tienes que apoyar también a esos dirigentes que tienen un peso específico. Tú no puedes pretender que María Corina respalde a Guaidó si Guaidó no respalda a María Corina. Tú no puedes pretender que Diego Arria incondicionalmente respalde a Guaidó en esta etapa, sino que Guaidó tiene que darle también espacios a estos nuevos actores. Porque en el pasado hemos visto que no se le han abierto las puertas a muchos de los actores por una mezquindad, no quiero comenzar a calificar las razones. Pero si tú quieres que una componente pueda ser amplia, por eso hablaba yo de la experiencia del pasado, la experiencia y el testimonio que yo puedo dar de un trabajo muy, si tú quieres, muy pequeño, pero que tenía el respaldo de todos los partidos políticos. Pero eso significa que, regresando a tu pregunta, hace falta dos para bailar el tango. No basta solamente con que María Corina respalde a Guaidó, sino que Guaidó respalde a María Corina. Ella tiene una serie de seguidores, tiene una serie de compromisos, y hay que cambiar el discurso. El discurso tiene que ser compartido, tiene que ser consensuado. Y ahí la dificultad en ambas partes, no te digo que es fácil, pero un dirigente como Guaidó tiene que rodearse con gente que pueda asesorarlo, no para mantenerse en el poder, sino para abrir, crear una bola de nieve en donde todos podamos luchar por unas elecciones absolutamente transparentes, libres y unidas. Hay que lanzar un nuevo pacto unitario, sin duda alguna, y esa apertura de compasas es política. Mi querido embajador, tenemos que identificar planta, pero ya venimos con usted en breve, segundo, no se apartan de nuestro lado, es el embajador Milos Alcalá y hoy aquí en Enfoque Global. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.